¿Qué es lo que se realiza en el puente de piedra? Como el agua está embalsada y es fácil contenerla, nos resulta muy fácil también poder realizar esta práctica. Bien, ¿cuál es el proceso específico acá en el puente de piedra? El proceso específico que hacen estas plantas es quitar el nitrógeno y el fósforo que viene tan cargado del agua, porque la contaminación que tiene es altísima, entonces filtran todo el nitrógeno y el fósforo a niveles altísimos. El nitrógeno y el fósforo total, estamos hablando de 92-95%, el nitrógeno es el principal componente que nos produce el crecimiento de las algas de las cianobacterias, en ese modo compite en forma natural. ¿Hace cuánto que se hizo este proceso, esta plantación? Esta prueba piloto, porque esta es la primera bahía con la que comenzamos a trabajar, empezó el año pasado, en marzo del 2019. Empezamos con esto, también cuidándolos, tenemos la estación de piscicultura, la fase reproductiva, porque esta planta es de clima tropical, entonces cuando llegue el invierno, con las primeras heladas se mueren en la bahía, entonces tenemos que resembrar. Bien, ¿y cuánto tarda en hacer efecto más o menos, cuánto tarda el proceso en sí? Es muy rápido, porque es una planta que tiene muchísima eficiencia en su reproducción, duplica a su población en una semana cuando tiene las condiciones de iluminación y de temperatura adecuadas. Y hablaste de una prueba piloto, ¿salió bien, digamos, y se va a volver a repetir? Sí, gracias a Dios salió muy bien. ¿Por qué prueba piloto? Esta es una metodología que se aplica en todo el mundo, pero cada lugar en particular tiene sus condiciones climáticas propias, entonces siempre hay que probar cómo funciona en ese lugar, no sabemos hasta que lo hacemos. ¿Y hay alguna otra zona que cumpla con estas condiciones para realizar la plantación?